Hey que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de Mira Como Se Hace En esta ocasión aprenderemos a como eliminar todos mis chats de Discord y liberar espacios de almacenamiento Pero antes los invito a que vayan a la descripción de este video, donde encontrarán un enlace a nuestra página web Allí podrán encontrar este y otros artículos mucho más detallados que puede interesarte Discord es una excelente plataforma para estar en contacto con todos nuestros amigos Así es, en este portal puedes encontrar y agregar amigos para chatear online A pesar de que fue principalmente diseñada para jugadores aficionados, ya no son solo ellos quienes la utilizan Sino que también profesionales e incluso empresarios han empezado a utilizarla debido a sus geniales funciones para los mensajes de texto y chat de voz Por lo tanto si eres de los que utilizan la fusión de mensajes instantáneas frecuentemente Pero tu servidor en Discord no cuenta con tanta capacidad Es posible que el espacio de almacenamiento del mismo te esté causando problemas Por eso lo recomendable es eliminar todos tus chats para liberar algo de espacio Para borrar tus mensajes directos desde la app móvil, lo primero que debes hacer es abrir la aplicación En lo que inicie sesión, ubícate en el menú Es decir, en las tres rayas horizontales en la esquina superior izquierda de la pantalla Luego de eso se abrirá la sección de mensajes directos, donde aparecerá la lista de todos los contactos con los que ha chateado Ahora seleccione el chat manteniendo el dedo presionando sobre él, tras lo cual aparecerá unas opciones como copiar, agregar reacción, editar, fijar y por último eliminar Pulse en la opción eliminar para borrar el mensaje directo que seleccionaste Si vas nuevamente al menú y mantienes presionado el contacto como tal, te aparecerán otras opciones Y entre ellas está cerrar MD y verás como desaparece el chat Si bien los pasos para eliminar mensajes directos en la aplicación móvil se puede hacer fácilmente En realidad estos no se eliminan totalmente Lo decimos porque solo se elimina en tu historial de chats Más no en el servidor de Discord ni en el panel de mensajes del otro contacto Sin embargo lo que sí puedes hacer es eliminar la copia de un chat a fin de que se borre de tu historial Pero ¿Cómo podemos hacer todos estos pasos desde Discord en tu PC? Bueno, primeramente debes entrar a la app de escritorio de Discord Una vez dentro haz clic en el icono derecho sobre el contacto con el que te has comunicado Y luego selecciona mensaje Ya en el panel de mensajes directos que se encuentra en la parte izquierda de la pantalla Mueve el cursor hacia la conversación y haz clic en la X En el caso de eliminar un mensaje en un canal también es muy fácil Para esto debes abrir el canal donde se encuentran todos los textos que quieres borrar Y dirigirte al mensaje Allí aparecerá un icono con tres puntitos en el lado derecho Ahora haz clic en ese icono para seleccionar la opción eliminar en el menú que se muestra Posteriormente en lo que presiones eliminar Saldrá una ventana emergente pidiendo que confirmes la operación Debes tener en cuenta que este proceso solo lo puedes hacer Cuando vas a eliminar una pequeña cantidad de mensajes Quizás mensajes molestos de personas en tu canal En cambio no podrás hacerlo si es una cantidad masiva de textos Recuerda que tenemos algunas limitaciones en cuanto a esto de eliminar chats y mensajes Frente a otras apps de mensajería Pero aún así podemos sacarle provecho a las opciones que la aplicación nos da Y listo De esa manera podemos eliminar todos mis chats de Discord Y liberar espacio de almacenamiento fácilmente Y esto ha sido todo por este video Si te ha servido no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de las notificaciones Hasta la próxima